La leucopenia es la disminución del número de glóbulos blancos que circulan en la sangre y se da cuando la cantidad de leucocitos por microlitro de sangre cae por debajo de los 3,500. La suma normal de glóbulos blancos en sangre de un adulto oscila entre los 4,500 y los 11,000 por microlitro de sangre, mientras que los niños tienen una proporción ligeramente mayor. La leucopenia se puede clasificar según el tipo de leucocito que se encuentra disminuido. La neutropenia se refiere a un descenso en el número de neutrófilos, el tipo más abundante del leucocito. A su vez, se habla de eosinopenia, linfopenia, monocitopenia y de vasopenia, si los tipos de leucocito que se ven disminuidos son eosinófilos, linfocitos, monocitos o vasófilos respectivamente. Existen diversas causas de leucopenia. Algunas de las más comunes son la leucemia, un trastorno en el cual la médula ósea produce glóbulos blancos anormales en gran cantidad, el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que ataca a las células y tejidos del organismo, la quimioterapia, la radioterapia y el sida. Incluso es posible sufrir leucopenia producto de afecciones tales como la anemia aplástica, la anorexia nerviosa, el hipertiroidismo, la histoplasmosis, la artritis reumatoide, el síndrome de Jogren, el síndrome de Kostmanns, la tuberculosis, la sepsis, el agrandamiento del vaso, la fiebre tifoidea, la malaria, el linfoma de Hodgkin y la mielofibrosis. Si bien los síntomas de la leucopenia solo comienzan a manifestarse en casos graves, hay algunos signos comunes que pueden dar ciertos indicios. Entre ellos se encuentran la anemia, la fiebre, el dolor de cabeza, los cambios de humor, la fatiga, un periodo menstrual anormalmente abundante y el desarrollo de infecciones recurrentes. A pesar de que la leucopenia no suele poner en riesgo la vida, el bajo recuento de glóbulos blancos en la sangre sí puede hacer que quienes la padezcan sean más propensos a las infecciones y a la vez más vulnerables a diversos trastornos parasitarios. Por ello es importante que, ante la aparición de algún síntoma, consulte a un profesional de la salud que puede diagnosticar la leucopenia a través de diversos métodos, tales como un hemograma completo que determinará la cantidad de glóbulos blancos en el torrente sanguíneo o una biopsia de la médula ósea, más orientada al hallazgo de una posible leucemia. Una vez diagnosticada la leucopenia, el tratamiento estará basado en la causa de la disminución de los glóbulos blancos y el abordaje del problema subyacente. De esta manera, el médico puede utilizar ciertos esteroides para estimular la médula ósea o recetar un complejo vitamínico que aporte cobre y zinc para que el organismo conserve los nutrientes necesarios para producir células sanas. Además, en caso de sufrir procesos infecciosos, el especialista puede indicar una medicación para eliminarlos y aliviar así la presión sobre el sistema inmunológico. ¡Gracias! ¡Gracias!